hola qué tal amigos y amigas de cáncer espero que se encuentren muy bien les traigo esta tirada especial sobre energías energías negativas que se pueden servir encima de ti y pues básicamente la pregunta es quién está enviando energías negativas y por qué porque no te ha ido muy bien últimamente porque consideras que te atacan tanto esas energías negativas y las influencias de tu ex para estas tiradas vamos a utilizar el destino sagrado de norma el tarot de arcanum el oráculo de las visiones y obviamente no pueden faltar las cartas españolas y el 8c así que vamos a comenzar con muchísimas ganas con estos dos oráculos bien este oráculo va a ser el oráculo del consejo para ver qué tienes que hacer frente a esas energías negativas y vamos a evaluar cómo te encuentras de manera general el tema de salud dinero y amor y este es el consejo para que nos diga sobre esas energías negativas que pudieran estar afectándote en esos tres salud dinero y amor bien en cuestiones de salud te sale la carta de los tréboles la carta de los ratoncitos y la carta de los relojes bueno me dice estas cartas que si pudieras por ahí tener síntomas de salud como dolores musculares dolores de cabeza quizás por ahí algún tipo de problema de alergia y si tuviera que ver con terceras personas que están haciendo como pensamientos negativos hacia ti mandándote malas vibras la carta de los relojes nos dice que eso pronto se acaba y pareciera como que esas personas malas o deshonestas pronto se van a alejar de tu vida pronto van a tener otros problemas en que pensar y realmente en qué preocuparse el consejo del destino sagrado sobre estas energías negativas nos habla de que necesitas darte cuenta de tu potencial como persona de la perspectiva de futuro y del valor que tienes como persona amigos y amigas de cáncer quizás muchas veces no lo valoras en la verdadera dimensión o no te das cuenta de tus dones o de tus valores como persona eres una persona que puede crecer muchísimo que eres una persona apasionada una persona con liderazgo y una persona que tiene ganas de crecer muchísimo y tienes un destino muy importante el cual tienes que seguir y proseguir por lo tanto no te duermas en tus laureles y comienza a trabajar en esos sueños porque muy pronto van a explotar todas esas ideas como un volcán y te vas a dar cuenta de todo tu potencial y todos los dones que tienes como persona cáncer bien vamos con el tema de los dineros o el trabajo esta es la carta del sacrificio la carta de la dama y la carta del jardín y si hay una energía que se emerge especialmente en una mujer del signo de cáncer así que los hombres quizás en este en esta tirada no están muy nombra nombrados sobre todo en esta línea es una energía negativa que se siembra sobre una mujer del signo de cáncer que en este momento está convalesciente en una época de break de descanso que en este momento no tiene mucha actividad sin embargo el destino sagrado te recomienda sobre esta energía negativa es una energía de curarte a través del caos pareciera como que todo en tu entorno se está cayendo las energías negativas pronto se van a ir pero sin embargo van a dejar una época de devastación interna así que necesitas trabajar mucho a la parte de tu orgullo de tu dignidad de tu valor como persona para no permitir que otras personas te afecten ni física ni moralmente mucha fortaleza interior y de esta manera vas a salir muy bien de este caos curador bien vamos con el tema de los dineros pero en el tema del amor el de los dineros ya hablamos el tema del amor te sale la carta de los pecesitos la carta del amor y la carta de la casa aquí no veo energías negativas con respecto a este tema del amor pero bueno vamos a estar haciendo más tiradas te dice que viene para ti una época de abundancia amorosa y pareciera como que va a ocurrir algo increíble alguien regresa a tu casa alguien regresa a tu hogar toca tu puerta y quieres regresar a tu vida la carta del destino sagrado como consejo te dice que viene para ti el amor esa belleza ese cielo azul ese cielo claro que ya tenías rato de no ver viene por fin a tu vida vas a retomar la alegría de antes vas a volver a ver la vida de color de rosa y esas flores que representan tus sentimientos van a volver a florecer así que es una tirada muy bonita en temas del amor y nos habla de abundancia de amor de estabilidad y de algo que va a ocurrir muy pronto aquí me está marcando cuatro meses así que si estamos en septiembre septiembre octubre noviembre diciembre podría ocurrir esa llegada de ese amor en esos meses bien vamos con las cartas españolas con esas energías negativas que pudieran estar afectando y vamos a dividir dos la tirada de las cartas españolas en hombres y en mujeres vamos a comenzar con la tirada de las mujeres inmediatamente después la tirada de los hombres y no se olviden al final la tirada más importante que vamos a hacer con el arcano y con el oráculo de las visiones bien vamos a comenzar con las energías negativas que pudieran tener las mujeres del signo de cáncer ya ven que en el de normal salió una mujer en particular que va a pasar por una época de caos bien cáncer vamos a ver qué es lo que se emerge alrededor de ti que será la carta de las de copas la carta del 2 de 2 de bastos y la carta del 2 de oros me está confirmando aquí con esta tirada a la llegada del amor a tu casa y muy pronto vas a recibir pues mensajes de esta persona importante es a través de las redes sociales o de un correo electrónico que sale por acá la carta del 6 de bastos hablamos de tristeza y abatimiento el as de bastos nos habla de lejanía o de alejamiento de alguien importante en tu vida y la carta del 4 de oros de alguien que te producía muchísima pasión y mucho cariño y con la cual tuviste una relación íntima sale por acá la carta del rey de copas la carta del 7 de oros y la carta del 5 de compas una persona que en el pasado te abandonó con la cual quizás tuviste una relación cercana de amor pero también de trabajo regresa a tu vida para ofrecerte algo laboral se sale por aquí la 3 de oros el caballo de oros y el 4 de espadas una persona agradable quizás atractiva muy bien producida que huele muy bien viene a pedirte tu ayuda y eso implica para ti mucha felicidad porque es una persona que tú quieres y aprecias muchísimo y que tiene que ver con tu pasado así que dos personas en particular están pensando en ti mujer del signo de cáncer bien vamos con la entidad de los hombres vamos a ver qué viene para mis amigos vamos con la carta del 5 de bastos la carta del rey de copas y la carta de las de espadas hay una energía de un hombre mayor que tú un hombre que quizás dibuje canas es un hombre de trigo y es un hombre es un hombre que pues mide más de 170 y es un hombre que está pensando mucho en ti por una traición que te hizo en el pasado te sale por acá el 2 de copas el 7 de oros y el 2 de espadas te llegan noticias por sorpresas y pronto vas a recibir dinero que estaba por ahí estancado olvidado o dinero que no habías cobrado de liquidaciones finiquitos en fin pronto vas a recibir noticias de ese dinero o quizás lo que corresponde al mes de diciembre en temas de alguna compensación extra te sale por aquí la carta del 10 de oros más bien la sota de oros y la sota de copas y el caballo de copas pareciera que muchas personas a la vez están pensando en mis amigos de cáncer dos mujeres y un hombre en particular parecieran que te extrañan y pareciera que formaste o formaron parte de tu vida esta es la carta del 7 de bastos el rey de espadas el 5 de oros viene muy pronto una oportunidad laboral de la mano de un dueño de una empresa de la cual quizás muy pronto vais a tener una entrevista de trabajo y va a tardar un poquito en decidirse pero después de esos 12 o 13 días te va a llamar para decirte que tú eres la persona que eligieron y el sueldo la verdad es que va a ser bastante atractivo viene un cambio para ti un cambio de paradigma y también de viajes o traslado y tomar decisiones con respecto a esas personas que están pensando en ti y yo veo pensamientos amorosos vamos a sacar las iniciales de la persona o personas que están pensando en ti es tanto para hombres como para mujeres y de esa letra l la letra s y la letra o alguien con estos iniciales está pensando en ti en este momento bien vamos con las energías positivas o que se ven y las energías negativas o lo que se oculta y vamos a utilizar las cartas de acá no vamos a hacer una tirada en pirámide esa de la carta del 6 de espadas te vas a dejar de algo o de alguien que ya no te conviene desde la carta de la reina de pentáculos vienen nuevos ofrecimientos nuevas actividades nuestras actitudes cosas nuevas en tu vida la carta de los enamorados pareciera amigos y amigas de cáncer que no te vas a escapar del amor la carta del hierofante es una energía negativa de una persona que está pensando en ti de una persona que quizás mal interpretó tus palabras o sintió que le quitaste algo que le pertenecía o te metiste en una relación que ya estaba destinada al fracaso y esta persona siente que tú fuiste un obstáculo para su felicidad y desde luego esta energía es una persona que está pensando mucho en ti constantemente cáncer el rey de varas invertido nos habla de una persona que quisiera hacerte algún tipo de daño pero no lo va a poder hacer porque sale invertido en todas esas cartas que salen invertidas son personas que quisieran hacerte daño pero no tienen las armas ni las posibilidades de hacerlo o quizás tienes tú unas guías espirituales o angelicales pues muy potentes y no pueden hacer absolutamente nada contra ti la carta del carro nos habla de éxitos empujes de ganas de comenzar algo de un nuevo destino pero también con esta carta del caballo blanco y el caballo negro nos habla de dos opciones y de sentirte indeciso o indecisa con respecto a qué camino tomar y así que esto me habla justamente de dos amores de dos amantes de ofrecimientos de declaraciones amorosas y de dos personas que están pensando negativamente en ti y de el alejamiento tácito de una persona que tú querías pero te das cuenta que ya esa relación ya no te conviene en absoluto bien vamos con la energía que consideramos positiva o por lo menos visible y te sale la carta del aprendizaje esta carta pues te dice que necesitas aprender algo mejorar alguna técnica algún conocimiento quizás comenzar o terminar una licenciatura una carrera técnica un posgrado quizás perfeccionar un idioma o mejorar alguna habilidad técnica que tienes en dibujo o algún software en fin vas a estar capacitándote y entrenándote y aquí no hay pretextos de decir no tengo dinero porque hay en youtube si no tienes dinero puedes capacitarte a través de los cursos que están en youtube en muchísimos temas la carta guau 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 en esta parte de lo negativo con estas dos personas que quisieran hacerte daño te sale una carta muy potente es la carta de la protección justamente te están diciendo tus guías espirituales que no van a permitir que absolutamente nadie te haga ningún trabajo ni haga absolutamente nada contra de ti tienes guías espirituales muy importantes guías angelicales y personas fallecidas que cuidan y velan por ti así que estás en un círculo de protección y nada absolutamente nada te va a pasar y siempre y cuando guardes un comportamiento ético un comportamiento bueno frente a la sociedad y frente a ti mismo seas honesto honesta contigo mismo esos guías espirituales y angelicales van a seguir a tu lado siempre así que es una tirada muy bonita para mis amigos de cáncer vamos a cerrarlo con los mensajes del 8 c que siempre son muy interesantes para mis cánceres que es lo que viene esta es la carta de la inocencia la carta del florecimiento la carta de la abundancia y la carta de la comparación pareciera que vienen muchas cosas muy importantes para mis cánceres la carta de la inocencia nos habla de cuidar tu niño interior de protegerte de traer temas que quizás en la infancia te hicieron daño quizás tomar un algún tipo de terapia o algún coach que te haga sacar esos traumas que pudieras tener de la infancia y liberarte por fin y vivir tu vida como tú quieras ya sin estar recordando esos malos momentos la carta del florecimiento nos habla de crecimiento por fin esa flor va a abrir completamente tu máximo potencial lo vas a dar gracias al conocimiento a las aplicaciones y a esas ganas de salir adelante la carta de la abundancia nos dice que vienen bendiciones de dios gracias a esos comportamientos buenos éticos que has tenido y vienen dos oportunidades hacia ti la carta de la comparación nos dice que a veces envidias a otras personas el crecimiento de otras personas pero dice la carta que no te compares en absoluto a pesar de que tú tienes otras cualidades y de esas otras personas quizás han crecido mucho más que tú a pesar de que tienen la misma edad todos tenemos diferente crecimiento diferente visión y también para ti vienen cosas muy importantes muchas oportunidades siempre y cuando no te duermas en tus laboreles y ese sentimiento de comparación o de envidia pues lo único que nos hace es minimizarnos a nosotros como personas así que mandales a todas las personas amores y bendiciones y comienza a crecer y a florecer porque la abundancia llega a tu vida después de problemas y de situaciones complicadas que viviste así que muchísimas bendiciones para mis cáncer eso es todo amigos y amigas por mi parte espero que les haya gustado la tirada no se olviden de suscribirse a mi canal darle la campanita para recibir notificaciones y si te gustó esta evidencia no te olvides de darme un like muchísimas gracias y sobre todo si puedes compartir el vídeo te lo agradecería muchísimo hasta pronto hasta pronto